Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos eliminar nuestro número de teléfono de Snapchat, de la cuenta de Snapchat. Esto es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos la aplicación de Snapchat y nos dirigimos aquí arriba a la izquierda a nuestro infield y seguidamente arriba a la derecha a la rueda de ajustes. Como veis, hay una opción que dice número de teléfono, que aquí es donde deberéis de tener el vuestro. Si entráis en esta opción e intentáis eliminarlo o borrarlo, veréis cómo no deja Snapchat, pero se pueden hacer varias alternativas. La primera es que sí te deja reemplazarlo por otro teléfono, pero lo tienes que verificar, no puedes inventarte el número. Por lo tanto, puedes ir a la App Store o a cualquier página web que te deje contratar un servicio de un número de teléfono temporal. Por ejemplo, uno de ellos es Google Voice. Lo que hacéis es que simplemente descargáis la aplicación, os registráis y os dejan un número de teléfono al que podáis asignar vuestra cuenta a Snapchat de forma gratuita. Además, servicio y página os invito a que busquéis sobre el tema. Otra alternativa que tenemos es que vais a Snapchat, cerráis vuestra sesión y creáis una nueva cuenta simplemente para quitar el número de teléfono de la vuestra. Si en la nueva cuenta ponéis vuestro número de teléfono actual y lo verificáis, se quitará de vuestra cuenta normal y se pondrá en la nueva. Esto ha sido todo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!